Buenos días familia rolera y bienvenidos a otro Roller Vlog. Hoy estamos con Susi y con Niki que vamos a ir a conocer un lugar que está buenísimo, una heladería. Pero esta vez es una heladería especial porque te hacen el helado enfrente de tus ojos. Nos tocó una tarde espectacular para ir patinando hasta Baez al 390 en Las Cañitas, donde está Cream Roll. Tienen un montón de gustos para elegir entre dulces y frutales. Una vez que elegís la salsa, le ponen la crema y sobre esa superficie se va congelando mientras que ellos hacen su magia batiéndolo. Una vez que se hace helado, ahí salen los rollitos. Los de helado, los de la panza no. Le ponen más salsa, el topping que elijas y sale el helado. Susi eligió de frutilla, Niki de maracuyá y yo de Kinder Bueno. Hagamos la prueba de calidad. Y con esa cara de mucho gusto hacemos nuestro bailecito y nos vamos.